Es directamente proporcional, digamos, a mayor lucidez crítica, mayor riesgo de sanción. Ahí aparece al final el sensor. El último sensor en la Junta Militar. El último sensor asesina, no tolera. Quizás podría decir un poquito más, me parece y me ocurre ahora. Algo que ocurre en este país que está muy generalizado es el miedo. El miedo es una producción. Como la risa con Chaplin cuando entra. Nos reímos en esto como se produce un gajo. ¿Cómo se hace la producción de risa? Se produce la infracción de dos códigos. El código de afuera y el código de adentro. Está Chaplin de la calle, pobre diablo, el traquito, la gente seria. Hay infracción de códigos, produce risa. La producción de miedo creo que en este país es considerable. Creo que estamos todos embarcados. Creo que ha sido utilizado el miedo luego de una práctica obscena. Creo que todo en esta comunidad, más menos, menos más. Está claro que el involucro estoy diciendo, no, 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 estoy erudiendo esto. Digo, mi parte, mi participación en el miedo, cómo me trabaja. Yo diría, ¿de qué manera se concura el miedo? Creo que eso es Walsh. La producción de miedo aparecía en las películas de Boris Karloff. En las típicas... El frega, el clásico, ¿sí? Es alguien que entra a una habitación y el piso se le va abajo, se queda sin piso. Esto es la Argentina actual. La Argentina actual se ha quedado sin piso. Estamos en el pánico, de una forma u otra. La forma de conjurar el pánico es lo que hacían los personajes en las películas de Boris Karloff. Para no caer al fondo del pánico, se agarraban de un lado y del otro. Esto es, del pasado y del futuro. Recuperación de la historia, recuperación de la línea de puntos. Ahí creo que está Walsh. Es una forma concreta para conjurar el miedo en la Argentina. Recuperar a personas como Walsh. No sé si le explico, ¿sí o no? ¿Voy, sí? Sí. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.